Te encantara, en negro un Pontiac P6 2006 con 120.986 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa, habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Freeman Mazda directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!